Un, dos, tres, cuatro, cinco Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces tú? Toco guitarra, toco guitarra, es lo que hago Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿qué haces tú? Ejercicios, ejercicios, es lo que hago ¡Bien, bien, bien! Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Juego con pelota, juego con pelota, es lo que hago Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Juego con muñecos, juego con muñecos, es lo que hago Niña dedo, niña dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Niña dedo, niña dedo, ¿qué haces tú? Juego con amigos, juego con amigos, es lo que hago ¡Gracias! ¡Gracias! Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo, B-I-N-G-O, 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 y se llamaba Bingo. Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo, I-N-G-O, 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 y se llamaba Bingo. Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo, I-N-G-O, 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 y se llamaba Bingo. Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo. ¡Bingo! ¡Se llamaba Bingo! ¡Ok! ¡Oye! ¡Se llamaba Bingo! ¡O! ¡O! ¡Oye se llamaba Bingo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. Es tan divertido conocer y viajar en el coche. Estamos en el coche. ¡Wow! Si estamos en el coche, veamos el camino. ¡Miremos dónde está! ¡Hey! 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 ¡Wow! ¡Hello! ¡Yes! ¡Hey! ¡Hey! Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van, por la ciudad. ¡Yeah! Las ruedas del bus se abren y cierran, abren, cierran, abren y cierran. Las ruedas del bus se abren y cierran, por la ciudad. ¡Yeah! ¡Yes! ¡Yes! Sylvia! Yuya! Guaaaaa! ¡ Exhale! The carozon del bus suena, pi pi pi, pi, pi pi. Pocah! 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 ¡Oh! Very blueberry, too. ¡V... ¡Hey! ¡Eh! ¡W... ¡Yay! ¡No! ¡Le ve en el bus llora blá 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 blá! ¡Buah blá blá blá! ¡Buah blá blá blá! ¡Buah blá blá! ¡Buah blá blá blá! ¡Uu... ¡Hey! ¡Yay! ¡Mi mamá en el bus dice... leaked en el bus dices por la ciudad los amigos en el bus dicen como estas como estas los amigos en el bus dicen como estas por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van, las ruedas del bus girando van por la ciudad.